Roque, ahí estaba Roque, bueno Roque, Aníbal Jiménez que le viene quitando la pelota Recupera 2001, el balón va a ver para Michel Martínez Ahí está Martínez, viene tocando la pelota Ahí en el centro Roque, aparece ahora Diego Liza El balón ahora para el Paul Romero Ahí está el Paul, viene buscando a la bolsa Monteverde Está, saca de uno la bolsa, el toque largo No llega Martínez, atento, por ahí aparecía Richard Osito Agarró ese balón El líder del deporte, amigas, seguimos corriendo como siempre toda la cancha A esta hora de la tarde aquí en el estadio de Chancayel Fútbol importantísimo, líder del deporte Ya estamos en el segundo tiempo 2009 de Chancayel frente Alianza La Salina Seguimos corriendo toda la cancha Va el balón ahora para el elenco del 2001 de Chancayel Va el balón arriba, ahí estaba Martínez Así es de Leche Martínez, viene tocando ahora para la guacha Monteverde Ahí está la guacha, sale de uno la guacha, balón arriba, arriba, arriba Va la guacha, le queda nuevamente la pelota Ahí está la guacha Cucharé, balón arriba Ah, Canales primero Reventa con todo El elenco blanque azul Se ha volcado todo El dominio ya ha caído Ah, viene sacando centro Aparece por ahí El caché Melguera la pierde Recupera Ahí está la pelota Cuidado, Salina segundo Remate Aparecía Richard reduciendo El balón que va a hacer garra La saca Canales Va a querer recuperar ahora Alianza La Salina Falta Me parece que no hubo falta del porro Romero El árbitro Walter Gamarra indicó la falta Tiro libre para el elenco blanque azul En esa jugada Sí, ahí se apresuró el árbitro Prácticamente se tira la piscinazo El volante Alianza La Salina Sí, corre la falta Sigue y se ha volcado el dominio A buscar abrir el segundo tanto Mientras que Alianza La Salina No sale de la zona prácticamente defensiva De su mitad de cancha para adelante Lo único que hace es tratar De buscar la velocidad de sus dos delanteros Y así poder llevar el contragolpe A la pelota arriba Ataca a la gente Alianza La Salina cortaba bien Ahora Diego Liza de balón Se va por oriente Lateral para el elenco blanque azul Baja Ciel Valencia El toque ahora por la banda izquierda Aparece Salazar Pasó Salazar Quiere pasar Salazar Pasó Salazar Pasó Salazar Puede estar el segundo Pero Bloqueaba el cáncer cadido Como pasó Salazar Dentro de Ato Y también de Cudero Hay tiro de gira para el elenco Blanque azul Va a salir en el En el tiro de gira La gente del elenco Alianza La Salina Vértice de Oriente Con sur Le va a pegar Bien de izquierda Ahí está el jugador Jacir Valencia Centro arriba 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 Al área Aparecía para sacar el Cudero Rioja la encuentra El balón le queda ahora Ahora el jugador Cano Aparecía Martínez La viene echando Fuera del terreno Ahí lateral Para el elenco De la Alianza La Salinas Uno a uno El marcador Ya estamos en el segundo tiempo Aníbal Jimeno Ahí está Aníbal No hubo nada Martínez viene quitando El toque atrás Aparece por ahí Michel Escudero El toque con Michel Martínez Ahí está Michel Martínez Totalmente replegado Michel Martínez Toca el balón Ahora con Diego Liza El balón para Escudero Diego Liza pasaba A ser saguero central Y el Paul Romero Pasaba a la volante Ahí está Segarra Diego Liza El toque ahora Con el Paul Romero Va el Paul El balón ahora Para Amador En la huelcha Monteverde Nuevamente toca la pelota Ahora para el Paul Romero Quita bien ahora Jorge Liera Quería recuperar Segarra Ahí está Aníbal Jimeno Pone fuerza Segarra La pelota le queda Para Martínez Por la venta izquierda Seguir Martínez Ahí está Martínez Va Martínez Va Martínez Se arroja por ahí Juan el caché Belguera Para sacarla Por un costado Al lateral Para el elenco Del 2001 De Chancay Va a ir para cobrar Ahora el jugador Segarra Ahí está de mano Segarra El Paul Romero Va el Paul Toca con la huelcha Monteverde Va la huelcha El balón ahora Para Segarra Ahí está Segarra Nuevamente con la huelcha Monteverde Arriba ahí está La pelota Va a ir ahora El elenco del 2001 Aparece Se equivoca Ahí está recuperando Alianza Salinas Se viene César González Ahí está César González Va por la banda derecha Acerca Tiene Aníbal Jiménez En el toque Ahora para Jorge Elguera Ahí está Jorge Elguera Va la pelota Sacando la pelota Sacando la hora El jugador Michel Escudero Ahí estaba la gente El elenco del 2001 Va el servicio Corta ahora Rioja Ahí está la pelota Se va fuera del terreno Confusión Así es Así es Mala entrega del balón Y por ahí se confunden Entre ellos Muy mala entrega Desesperante Los dos equipos Que pugna llegar Con más rapidez A la valla contraria Pero lastimosamente Muchos se equivocan En la entrega del balón Un Alianza de la Salina Que trata 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 De buscar La velocidad Pero por ahí va El Chato Salazar Y también González Que prácticamente No muchos Envolucinan ya Con el balón Va a poder El domino Ya caído La tiene ahora El jugador Reato Sacaba centro Corta Venga ahora James Ferrer La tiene el elenco Alianza de la Salina Aparecía Flores La pelota La tiene ahora La vacía El Valencia Va a Flores La viene sacando Flores Pasé el Valencia Por la parte izquierda Ahí está el pase arriba Muy largo Para el Chato Eric Salazar Va a salir ahora La gente del elenco Del 2001 De Chancayo Ahí aparece El jugador Se agarra Se agarra Como el porro menos Se agarra nuevamente Lace el pelotazo Se agarra arriba Buscando la velocidad Del jugador Michel Martínez Viene cerrando Bien ahora James Ferrer Chocame Martínez Hay un lateral Que favorece Para el elenco De Alianza De la salida Sin formos Y de la muerte Corriendo toda la cancha Miños amigos A esta hora La señora De la rueda De la rueda De la popular chamaca Agradece a todo el pueblo Barrio De asentamientos humanos De la rueda De la rueda De la rueda Trata de la rueda 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 Tiro libre Para el elenco Blanca Azul Jorge Elguera El toque ahora Con el jugador James Ferrer Este para César González Ahí está César González El toque ahora Con Aníbal Jimeno Seguirá Aníbal Jimeno Tiene que arrojarse Por ahí Roque Gatide Ahora se agarra Se agarra Malo de servicio Se agarra Va a ir ahora Con todo Para rechazar La jugadora Escudero La regala También por ahí La gente Lengua Alenza La Salina Ahí está Martín De pelotazo Arriba Largo Buscando la guacha Monteverde La mina peinando El toque ahora Con Ángel Ato Ahí está Ato Va Ato Uno a uno Embarcador En el estadio Rúmulo Chos y Verchancay Partido estelar Del grupo A 2001 De Chancay Frente a Alenza La Salina Va la pelota Ahora para el Paul Romero Ahí está el Paul Viene tocando Ahora vamos Carsegarra La pelota Arriba Va por la banda Izquierda Se le fue la pelota Michel Martínez Hay saque de beta Para el elenco De Alianza La Salina Comenta Gustavo Busca y busca El equipo De 2001 De Chancay A base de velocidad Y buen fútbol Pero mucha equivocación Por ahí Se fue hasta la banda El equipo De Alianza La Salina También hace lo mismo Pero mucho se equivoca En la entrega Y al rechace Del balón Muy bien El equipo De Domingo Uno Que se ha ido Con todo Pero también Vemos La velocidad De los Buenos jugadores De González Y el Chato Que también Hace fuerza Hace fuerza A base de velocidad Y entrega Que le ponen A pesar de su poca Estatura que tiene Hay un tiro Hay un tiro libre Falta de Diego Aliza Contra el Chato El Salazar Tiro libre Para el elenco Blanco y azul Uno a uno El marcador Ahí está El Chato Salazar Va a venir El centro Arriba 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 El centro Atento Cuidado A dos tiempos La controla Va sacando largo Rápidamente Buscando la contra La va a buscar Campo Las para medias Campo Con esfuerza Campo Antíbal Jimeno El caché Merguera Falta de campo Contra Juan El caché Merguera Hay un tiro libre Para el elenco De Alianza Las Salinas Ahí está Va a haber Un tiro libre Ahí está El cuadro Blanco y azul Va dando la orden El elenco La pelota Por la banda Derecha Aparece César González Ahí está César Quiere desbordar La marca De Roque El árbitro Le indicaba Que no había nada La tiende ahora Diego Elisa Para el cuadro De 2001 Va saliendo El sorprendente Ahí está El jugador Michel Escudero Lanza la pelota Arriba Escudero Buscando ahora Al jugador Miguel Lato Va Miguel Lato Ahí estaba agitando Venga ahora Juan El caché Merguera Va saliendo ahora Por la banda izquierda Elguera Ahí está Miguel Lato La marca Atrás tiene por ahí Al jugador Casio Valencia La viene sacando El caché Para el elenco Del 2001 De San Caio Va a sacar El conjunto Del 2001 Va a ir El pequeñín Roque Ahí está De mano La pelota Le queda ahora Para Martínez Ahí estaba Chocando El pelota Jimeno Saca James Ferrer Riva Diego Elisa Primero Ahí estaba El caché Merguera Cuidado Ve que está Campo 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 Le pega Curado Le pega Campo Cruzado Fuera del terreno Ahí saque De meta Para el elenco De Alianza Cuidado Se equivoca Se equivoca Richard Rosito Le quedó Para Miguel Gato Le pegó Richard reduciendo Casi La regala Casi Hace un Blooper Así es Garry La mala La desesperación Del ceviche Prácticamente Le regala La pelota Y este Que no la supo Prácticamente Aprovechar Le mete el zapatazo Y Richard Nuevamente Una buena acción Agarra La pelota Con más seguridad A ver Ahí estaba La pelota Arriba Largo Aparece Richard Reducido Para control De Colombo Un saludo Nuevamente Para el Jacinto Canevaro También para Carlos García Carlos García Ex 2001 Y para María Isabel Baca Briseño Ahí en Argentina También un saludo especial Se viene Alés Salinas Ahí está la pelota Va César González Por derecha Sigue César González Le empuja El Paul Romero Le empujaba Y el árbitro Central Le saca la cartulina María Tiro libre Para el elenco De Alianza Las Salinas Ahí está Para cobrar El Chato Salazar Uno a uno El marcador Aquí en el estado Chancayano Partido estelar De la fecha 4 El grupo A Mañana juega El grupo B A primera hora 12 de mediodía Círculo Pampanir Frente a Virgen de Rosario A las 12 Aurora Chancayos Frente al Espor Chancay Y en el partido estelar Espor San Juan Frente a Municipal Para la pelota arriba El Chato Salazar La saca ahora Escudero Va a ir ahora Se garra A pena La guacha Monteverde Bus corto Jacier Valencia Rupero Se garra La pelota Le quedó a campo Va a pasar ahora Va a pasar Martínez Va a pasar Martínez Va Martínez Va Martínez Encachó Martínez Estaba atento Por ahí Jacier Valencia Falta La guacha Contra Rioja Hay tiro libre Para el elenco Blanco Azul Ya tiene María la guacha Ya tiene María la guacha Y por ahí Podría ser Prácticamente Si fuese una falta Más grave Ahí está la pelota Va El Chato Salazar Viene tocando ahora Con Aníbal Jimeno Que quedó corta Ahí está recuperando Ahora la gente Se garra No puede Va Jorge Liguera En el fondo Aparecía Diego Liza Escudero Jimeno Va la pelota Va a pasar Chato Salazar Ahí está el Chato Va el Chato Salazar Se mete a poner El Chato La puede pegar de izquierda No puede pegar el Chato El balón cortado Ya estaba adelantado Indica el árbitro El jugador Flores Hay un tiro libre En salida El árbitro Lo recomienda Al delantero Si hizo la falta Debió sacarle María Por supuesto Y no llamarle la atención Porque prácticamente Si le comete la falta Y está tirado El Hachi Cadío En el gramado De juego Ya que cuando va Al balón La pelota cortada Le pone el pie Y le agarra Prácticamente Con manos Y todo Ahí está Sentido El portero Carlos El Hachi Cadío El árbitro Paraliza las acciones Para que lo puedan atender Es líder De corte Señoras y señores De transmisión directa Desde nuestro primer escenario Chancayano A esta hora De la tarde La señora La señora La poblar chamaca Agradece a todo El pueblo Barrios Asentamientos Humanos Por el apoyo Que viene recibiendo En los diferentes lugares Líder de corte Desde el estadio De las reacciones De las reacciones paralizadas En estos instantes Amigos Amigos Aquí En el escenario Chancayano Gary Cuéntale usted El tiempo El tiempo A cada uno De nuestros oyentes En todo el mundo Diecisiete minutos De la parte complementaria En Guacho La marca Este viene buscando Para el pol Romero La tiene el pol Echa el balón arriba Un saludo también Para popular Chorico Félix Buena Robles Saludo a toda la familia En ir deporte Para popular Chorico Ahí está Ahí está Para Plota El balón Se viene el 2001 Ahí está el pol Va a llegar Malo el servicio Se agarra Corta Rioja La tiene el guera Malo el servicio Va cortando escudero La tiene escudero Sigue escudero El balón ahora Para el pol Romero Viene buscando Ahora para Se agarra La corta Rioja El balón Le queda para César Lo va a salir No lo pudo contar Va César Va César Se viene en esa salida Va César El balón se va Fuera del terreno Cada que la tiene César González Un peligro Se ha salvado 2001 Líder de deporte Amigas y amigos En todo el mundo Estamos a esta hora Un saludo Para dos veces Por el popular Chorico Allá en Italia Ha propuesto Ahora en Italia Creo que ya A las Cinco de la mañana Algo por ahí Cinco o siete de la mañana ¿No? Más o menos Seguimos corriendo Toda la cancha A esta hora El líder de deporte Un saludo Seguimos con los saludos Para Jorge Gamarra De saludos Para Radio Liga Desde Canadá Montreal Nos dice Jugué por el Alfonso Udarte Hace dos años Saludo para Jorge Gamarra Un saludo muy especial Para Epen Vidal También Y para Luis Raimundo Para gente de Norte Menalvío Que hoy Ganó por uno a cero Y está metidito Ahí también En este grupo A La pilota Por el sector derecho Aparece el Paul Romero Toca atrás Ahora para Diego Aliza Ahí está en el fondo Diego Aliza Va saliendo 2.001 Chancay Digo 1 a 1 Embarcador Aquí en el estado Chancayano Minuto 21 De la parte complementaria Ahí está Va a Cegarra Más servicio Bajo Rivera Seguimos César González Va a cruzar La línea Centra César Aparece César Ahí está César Va a ser la individual Va a pasar César Ya pasó César Sigue César Bajo Gol Gol De la anza La salida Bajo De César González Todo le salió Lo ganó Marca Nadie lo pudo agarrar Y le metió una pelota Colocada Al Jaze Cadío Minuto 22 De la parte complementaria César González Sendeca Dos para el elenco De Alianza La salida Uno para Domino No se han caído Gol Del deporte Más de 25 años Corriendo todas las canchas Del Paguis Comentes Por olvidable Golazo De las salidas Gustavo Bien Muy buena jugada Por César González Que prácticamente La lucha La pelota Va contra tres Le salen tres A los tres Los burla Conjugada Con una movida De cintura Prácticamente Y lo lleva Y se los baila Y ahí viene A la salida Del pase Carrillo Y agarra Y se la plena De la pelota A su lado izquierdo A su mano izquierda Donde no pudo llegar Gol de la salida Deseando Que le están dando Dolor de cabeza Estos dos Valores Dos delanteros Bien rápido Que tiene Alianza La salida A pesar de su corte Estatura La velocidad Y la fuerza Que le tienen Y el impecu Que le ponen Al balón A la jugada Con fuerza Y aprovechan Eso No desperdiciaron Esta no fue diferenciada Por parte De González Y segundo Para los colores De alianza La salida Que va ganando Por dos goles A uno Señoras y señores El fútbol Continuamos Con la transmisión Importante Para todo el mundo Desde el estadio Chancallano A esta hora Se va Maduro La guacha Monteverde Número 10 En la espalda Y va a ingresar Alex El patito Sabrera Número 11 El patito El patito El patito Ingresan El agente 2001 Que pierde 2 a 1 Ante alianza La salida Al tiro libre Para el elenco Blanco Azul Va Juan El caché Meguera El balón Arriba A la mano Del jacicadillo Seguimos Con los saludos Para Félix Mora Robles El popular Charich Chorico Nos dice Excelente la transmisión Para Rubén Grado Vamos alianza La salida Hoy tenemos que ganar Saludos También para Brissanto Malti Saludos Líder de Deportes 2001 Vamos Con fuerza Para Milagro Isabel Bacabreseño Como van Dos para Alianza La salida Uno para 2001 Para Rubén Alfredo Los Juan Dice que Necesitan Cambio Ahí está La pelota Va el pato El pato Para Angelato Va Angelato Quiere pasar Falta Tiro libre Para el 2001 De Charcaeo Líder de Deporte Líder de Deporte Amigas Amigos La señora Aurora Durando La popular Chamaca Saluda Al club Bajo de Gama En 63 Aniversario Aquí Seguimos Corrido Toda la cancha Javi Va a ver Jueves Y sábado ¿No? Así es Va a ver Jueves Santo Y sábado De gloria Hay tiro Libre Va el balón Arriba Al área Esta escudera Chocaba En el cuerpo Del jugador Canales Que quedó Sentido Atento Richard Rocino Tiene que botar La pelota Richard Tiene que botar La pelota Richard El árbitro Maraliza las acciones Pero la pelota Estaba en juego La pelota Estaba en juego Y tenía que botar La Richard Y tenía que botarla Tenía que botarla Para el play Y el árbitro Prácticamente Le quita la pelota De las manos Y está cobrándose El recado Al jugador Que le cayó El pelotazo En la boca Que le tomó Ahí está Canales Un tanto sentido Le quedó La pelota Para el escudero Que le pegaba Le echó Juan el cuerpo Ahí está Recuperándose Ahora el jugador Canales Estamos en el Minuto 26 Todavía falta Minuto Ahí está El árbitro Le entregó La pelota Richard No sé Si eso Será factible Pero debió Sacarla Que le doyó Richard Va a ver la pelota Se viene César González Ahí está César El chato Salazar Para César Ya pasó César Ya pasó César Va por el centro Jorge Alguera Sigue César Ahí está El balón Con todo Ahí le cae César González Falta Esa debió Se falta Le echó Por Romero En la venticia Que no había nada Va saliendo La gente Domino 1 Angelato Por la derecha El balón Arriba Ahí aparece Ahora su hermano Miguelato Los dos saltos Le juntaron Arriba, 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 arriba La pelota Va volcando a campo Va a campo Ahí estaba sintiendo El contacto campo Recupera bien Rioja En la tira Alianza Salena Jaciel Valencia Echa el balón arriba Aparecía Hato La pelota le queda ahora Para Jorge Alguera Va Jorge Alguera Abre ahora para arriba Alquimeno Le pide César González Y arriba, arriba Y no Para César Era para César Se metió El chato Que estaba en posición Adventada Claro Gary Él salía Y entra nuevamente ¿No? Y González Que va a la pelota Ya no le da las posibilidades Porque lo encuentra El Eymar Le corren la posición Adventada Un saludo para Milagro Isabel Bacabreseño Lo dice Gracias muy amable Arriba Alianza Salena Salud de Argentina Excelente transmisión Ahí está la pelota Y vamos Salina 2 2001-1 Ricardo Romero Ramírez También Se viene Cuidado Ahí está Leche Martínez Viene buscando ahora Para el Pato Se viene el Pato Sabrera Por la banda izquierda El centro del Pato Arriba al área Aparece 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 Cuidado Escudero le pegó Chocaba la pelota En Valencia Va ahora Arriba la pelota Arriba al área Hay desesperación En el elenco Del 2001 De Champagio De Gustavo Así es Arriba a desesperación Y está buscando abrir A pesar de los pelotazos Mira ahí Se encuentran dos jugadores Y amigos que jugaron Creo en Alianza Salena Pero lastimosamente El día de hoy Está ganando Alianza Salena Por dos goles a uno El partido Todavía no ha concluido Un saludo también Para Jonathan Iglesias Medrano Lo dice Saludo para los hermanos Ato Ato esa Ato Ahí está En el fondo Va a cobrar Juan El Cachemeguera Ahí está el balón Arriba Va a buscarle Aníbal Jimeno Ahí está Aníbal Jimeno La marca de Cegarra Viene perdiendo la pelota Jimeno Ahí está la pelota Para el Pueblo Romero Viene buscando el Pato Ahí está el Pato Sale Canales El balón Arriba para Martínez Martínez para el Pato Sagrera El balón ahora Buscando al jugador Cegarra Va Cegarra En el balón para Escudero Va saliendo Escudero Ahí está Escudero En Cachocodera Falta de Rioja Contra el Cudero Va a ver Campe Gralenco de Alianza Salazarina Vamos a ver De quién se trata Se va a ir El número 9 El jugador El Salazar Yo no lo sacaría Aunque está sentido El chaval Salazar Va a ingresar El número 11 El jugador Félix Laura Seguramente Para poder tener La pelota En mitad del terreno De juego El chato le dice Si no puedo correr ¿Cómo salgo? Informó Líder Deporte Líder El jugador De toda la cancha Señoras y señores Saludos a todas Los desarrollantes Del Perú Y del Mundo A todos los chancallanos Que están en Chile Desde acá Nuestro saludo Estamos llevando La emoción Del fútbol Chancallano A todo el mundo Ya sale El siguiente número En su periódico Líder Ya se abrieron Ya se abrieron Las puertas Para los invitados Amiga Ya se abrieron Las puertas Para los invitados Señoras y señores Líder Deporte Jueves Y sábado Habrá fútbol Por si acaso Jueves y sábado Vamos a continuar Jueves y sábado Jueves y sábado Jueves y sábado De toda la cancha Tergabarra Hay un tiro libre Para el elenco De alianza Las alianzas Informó Líder Deporte Corriendo toda la cancha Amigas y amigos A esta hora de la tarde La señora Aurora Durando la popular chamaca Agradece a todo el pueblo Barrio Asentamientos humanos Bueno La compañía que viene Recibiendo En todos los diferentes lugares Y sigue El fútbol Chancallano Aquí en Líder Deporte Aquí va Jimeno Se le fue la pelota Ahí la terapia La dominó Chancallano Ahí está Martínez Fíjense Martín De la desesperación En el elenco Le dice a usted De aquí arriba De la cabeza Tiene que ser Detrás de la nuca Ahí lateral Para el conjunto Blanqueazul Va a ir a cobrar James Ferrer Lo dice el Che Chandario Que perdió Fede No dice Coquinakis Coquinakis Ganó 2 a 1 En tenis Chancallano Un poquito de tenis Ese por si acaso Para bajarle la revolución Al partido La pelota Por derecha Aparece Miguel Atos Ahí está Atos Viene buscando la pelota Ahora con el Paul Romero La tiene el Paul El balón Ahora para Martínez La tiene Michelle Martínez Pisa la pelota Martínez Nuevamente con el Paul Romero Este abre por la banda izquierda Aparece el Juego Roque Ahí está el Pequeñín Roque Número 24 Se acomoda Para la banda derecha El balón El balón Ahora para el Paul Romero Le pide por ahí El jugador Se agarra Se agarra El Romero Va Romero Busca ahora para el campo Sale con todo canales El balón Se baja Un costado Ahí estaba Díbal Jimeno Con toda la marca Va ahora El Pato Sabrera Va cubriendo El Pato Sabrera Gana el elenco De Alianza La Salina 2 a 1 Al conjunto Del 2001 El 2001 de San Caído Que está perdiendo El invicto Todavía Cascaba Pero viene perdiendo El invicto La gente Del 2001 de San Caído El sorprendente El 2001 de San Caído Bien este Alianza La Salina Que ha salido Está tratando de seguir De seguir Y quiere seguir Aumentando el score Lastimosamente El 2001 Se ha ido con todo Pero Angustiosamente Desesperadamente Está tratando De buscar el empate Y poder así Sumar un punto más Porque ya le faltan Pocos minutos Para que esto Combine 32 32 minutos De la parte Complementaria 2 para Alianza La Salina 1 para el 2001 De San Caído Ahí está Richard reduciendo Va a sacar El balón Se va fuera Del terreno Ahí la tirata 2001 El Paul Romero Con este triunfo La Salina Se está sumando 6 puntos Norte Peravío Tiene 6 puntos No 9 9 puntos Norte Peravío 9 puntos También tiene El 2001 Pero esto Todavía no acaba Arriba Escudero Ya Escudero Salió de esa guerra Central Va a servir De la contra Cuidado El elenco De Alianza La Salina Va Rioja Por la banda izquierda Ahí está Rioja Lo espera Ángel Lato Va Rioja Pisa la pelota Va sacando Ato El balón Se va afuera Por Oriente Ahí lateral Para el elenco De Alianza De Alianza Avanza por la banda Que Azul Estaba ahora Ahí está Rioja Echa la pelota Arriba Buscando a campo Largo Atento Richard reduciendo Para controlar Ese balón Minuto 35 De la parte Complementaria Gana Alianza La Salina Por dos goles A uno A dos mil De Cercaeo Ahí está Rioja Reduciendo Saca largo Arriba Roque Que la tiene que sacar Por un costado Ahí lateral Que favorece Ahora para el elenco De Alianza La Salina Va a ir ahora James Ferrer Para sacar Ese lateral Ahí está Ferrer Va sacando Intercepta El pato Con Romero Toca la pelota Ahora con Diego Liza Ahí está Diego Liza Avanza Diego Liza Toca el balón Ahora con el jugador Escudero En la marca Aparecida Rioja Atrás para el Paul Romero Va el Paul Sale de Rioja El toque ahora Buscando a Martínez Ahí está Martínez Martínez Perdió la pelota Martínez Quiere recuperarla Va sacando ahora El jugador Flores La tiene Jorge Elguera Se demora Jorge Elguera Va en Jorge Elguera El balón Ahora para Laura Ahí está Jorge Elguera Abriendo ahora Por la banda izquierda Aparece el jugador Flores Ahí está Flores Más abierta Aparece Valencia El toque El toque Me da atrás Casi se equivoca Elguera que la tiene que sacar Angelato la recupera Para el 2001 El toque atrás Aparece ahora Diego Liza Viene buscando ahora Con Segarra Ahí está Segarra Toca ahora con el Pato Ahí está el Pato Va tocando Valón por izquierda Aparece ahora El jugador Roque Quiere pasar Roque Sigue Roque Va Roque Quiere desbordar Roque James Ferrer Y el balón Feli Laura Ahí está Feli Giuseppe Laura Buen enganche de Laura Ahí está Hombre de Juega Venga al fútbol La pelota La tina de Rioja Abierta aparece James Ferrer Va James Ferrer Semina Alcina Salinas Ahí está James Ferrer El centro arriba Atrás al segundo palo ¡Gol! De alianza a las salinas El centro pasado Al segundo palo Apareció un frontazo De Jorge Lera Y de ahora decir Que estos señores Se acaba Tres para el elenco Alianza a las salinas Uno para Domino Lo ya caído Minuto 37 ¡Gol! Líder Deporte Más de 25 años Corriendo toda la cancha del país Coméntese Tremendo golazo Don Gustavo Quiere Muy buena jugada Por parte de acá de la derecha Del equipo de alianza a las salinas Que va Y prácticamente Le mete un centro Abierto Hacia el lado izquierdo Y por ahí El Guera Que entra solo A la salida Le mete el frontazo Y hace la tercera conquista Del equipo blanqueazur Gol de alianza a las salinas Que ya dentro En estos últimos minutos Yo creo que ya tiene el triunfo En la mano Así es Agarruela Contra el equipo de Domino El Chancayó Va al parado Arriba Son defensivas La saca Canales Tres para alianza a las salinas Uno para Domino El Chancayó Que pierde el invicto Ahí está cuando el árbitro Le dice que juegue Va con Romero Toca con Martínez Ahí está Martínez Va Martínez Esto que con el pato Va el pato El balón ahora para Roque Ahí está Sí es cierto Jonathan Iglesias Buena contra Buen gol Partido liquidado No dice Ahí lateral Para el elenco De Domino El Chancayó Va Roque Ahí está Roque Mal El saque de Roque Igual que Martínez Lo vio sacar Ahora y lateral Para alianza a las salinas Es líder de corte Amigas Aquí con la señora Gruya Durante la cobrada Chamaca Agradece a todo El pueblo Barrio Los andamientos humanos Con el apoyo Que viene realizando Que viene recibiendo En todos los lugares Seguimos corriendo Toda la cancha Aquí en el estadio Chancayano Va la pelota Ahí está Es por Romero Este va buscando a Martínez Martínez arriba La saca ahora Jaciel Valencia Va a buscarla Angelato Ahí está Falta Indica el árbitro Es por Romero Michel Martínez Por Romero Arriba la pelota Buscando a Michel Escudero Va a sacarla James Ferrer Arriba James Ferrer Va a recuperar La gente de la lenta También lo han caído Ahí está la pelota Va el Paul Romero El Paul Romero Busca ahora Para la banda derecha Aparece Angelato Ahí está Angelato Miguelato Nuevamente para Angelato De por dos Angelato Va a estar en el centro El caché Marguera aparecía Ahí estaba sacando El jugador Flores Falta Indica el árbitro Hay un tiro libre Para el elenco De alianza La salina Va a producirse un cambio En el elenco Blanquiazul Vamos a ver Se va a ir El número 17 Autor del segundo Tanto Jorge Angelina Ingresa Víctor Vaca En el conjunto Blanquiazul Señoras y señores Líder de Fuerte Minutos finales Ya minutos finales En cuanto a caer El encuentro De dos pases Allina Para las entrevistas Acá de cancha Y nosotros cerramos Los micrófonos Aquí En cabina Líder de Fuerte Amigas y amigos Líder de Fuerte En el escenario Chancayano Toda emoción Del pudo El público Comenzó Salía El público Comenzó Hablando Las tribunas Del estadio Aquí en Chancay Está totalmente Ennublada la tarde Totalmente Ennublada la tarde En este momento Amigas y amigos Minutos finales Ya minutos finales Amigas y amigos En este escenario Deportivo El día de hoy Como dice Gary Le están quitando El invicto Al 2001 De Chancayano Imagínense Señor o señor La emoción Del fútbol En directo A través del Líder de Fuerte Vamos a ver Se reanudan las acciones Y adelante Gary Hay un patita acá Aunque está abajo Como saltó El robole Alianza de la Sabina Como lo celebró Hay lateral Con el elenco Blanqueazul Dice Carlos Andrés Martínez Martínez En las buenas Y en las malas Junto a ti Sorprendente 2001 Claro que sí Hay que estar En las buenas Y en las malas El buen partido Dice David Y vuelta Salud De Márquez Callao La atiende El dominio El Sancaeo Gana Alianza de la Sabina 3 a 1 La tiene Diego Liza El balón Ahora para Campo Ahí está Campo El centro Arriba El área Campo Buscando por ahí Escudero Escudero Atento Atento Estaba Richard Reducindo Ya tenemos 42 Casi 43 minutos De la parte complementaria Ahí está Richard Reducindo El árbitro Lo va a acabar Ahí está Ahí está la pelota El cuidado Se viene a la contra César González Va César González Está Paul Romero La marca Va César González Dentro El área César González Y sigue Solamente se ha quedado Alianza de la Sabina Con un delantero César González Arriba Que le da dolor de cabeza A los 3 defensas Que tiene ahora El equipo 2001 Que se ha ido contra todo A la pelota Ahí Alianza de la Sabina La tiene Félix Laura Ahí está Retrocediendo Félix Laura El árbitro Indica que hay Lateral Para el elenco De Alianza de la Sabina Baháme Ferrer Ahí está Ferrer Laura Con todo Por ahí El jugador Paul Romero Hay un lateral Para el elenco Blanque azul Ahí está Ferrer Para sacar de manos Va a sacar El balón De arriba Ahora buscando Aníbal Jimeno Va Paul Romero Está mal El borro Se agarra Para Diego Aliza Arriba Arriba La pelota Buscando Escudero No la pudo conectar Escudero No la pudo controlar Atento Richard Reducindo Que se arroja Ahí Para poder hacer Algunos segundos De tiempo Ahí está El árbitro Está contando Los segundos Va a sacar Richard Reducindo Todavía no lo hace Ahí está El balón Arriba Va buscándola Ahora la gente Del 2001 Cuando el árbitro Le dice que no hay Tiempo para más Se acabó El encuentro Tres para Alianza Las Salinas Uno para 2001 Gracias Gary Gracias donde estamos Amigas y amigos El jefe está también Con las imágenes A todo el mundo Vamos a dar pase Aquí Ahora sí Nosotros seramos